Vamos a ver ahora es a celebrar un poco en situaciones sumamente difíciles, por supuesto, el Día de la Madre y es porque faltan poquísimas horas para que acabe precisamente esta celebración que ha caído en un día que ha sido sumamente difícil, en el que probablemente lo que han tenido en sus casas han sido celebraciones austeras o muy íntimas o en muchos casos incluso a distancia, extrañando un fuerte abrazo o llorando tal vez a un ser querido que partió. El espíritu de una madre, sin embargo, es principalmente combativo y a ese espíritu es el que queremos rescatar siempre. En el siguiente reportaje, Ismael Tazaico y Jimmy Rodríguez. Ah, yo también te extraño mucho, pero tú sabes que tenemos que salir adelante en este problema de salud. Yo también, mamita linda, tú solamente tienes que hacer caso con tomar tus medicinas, ¿ya? Con una videollamada podría reemplazar un tierno abrazo. No hay tecnología que transmita ni la mitad de lo que significa un beso. Mamita, en este día te saludo por el día de la mamá. A ti también. Te quiero mucho, mamá. Ya, mamita linda. Mamita, yo tú sabes que me voy a quedar acá en la villa, ¿ya? Quiero desearte que tengas un lindo día y queda pendiente mi regalo por el día de la mamá. Ya cuando acabe la carencia cuarentena, vamos a salir, vamos a poder disfrutar de un día de familia. Te quiero mucho. Yo también, mamita. I love you. I love you. I love you. Mi mamá es enfermera y recomienda por ahora reemplazar las rosas por mascarillas protectoras y finos perfumes por alcohol desinfectante. Si las amamos, hay que cuidarlas, dice Tajante. Mi mamá es enfermera y ella sabe perfectamente que en nuestro grupo de trabajo no tenemos días especiales. En cualquier momento nos convoca y sabe muy bien que esos son gajes del oficio. Si usted sigue lamentándose de no haber podido estar con su madre en su día, tiene que conocer a Aurea. Lleva un mes sin ver personalmente a la suya. Un mes internada en la vía Panamericana, atendiendo pacientes COVID. Un mes también que no abraza a su hijo. Ella está acostumbrado, quizás le duela y se entristezca, ¿no? Como es lógico, pero sabe que lo hago por una razón y un objetivo. Sabe que su madre, de 87 años, y Raulito, su joven hijo, están tranquilos, respetando la cuarentena. Aurea está más preocupada por las mamás que hoy están bajo su cuidado. Sus propias pacientes son hoy quienes la reconfortan. Me dice qué fuerza, ¿no? Me han dado aliento a seguir adelante y han sabido reconocer mi trabajo, ¿no? Con palabras de aliento. Y también viceversa, ¿no? Hay que darles la ayuda emocional a ellas. Son madres y tienen un lema. No podemos darnos el lujo de quebrarnos ahora. Carmen Consuelo Pereira Chupitaz es la jefa de enfermeras del Hospital Rebagliar. Estamos en guerra y nos faltan manos, dice. Y habrá tiempo para festejar a mamá. Pasar el día de la madre a veces es triste, ¿no? Porque no podemos salir a la hora. O porque nos toca turno de mañana y rezamos en la noche. Ahora hay guardias diurnas. Pero no importa. Lo compensa porque nuestras familias ya saben que así trabajamos. Carmen es mamá de tres hijos a quienes le pide paciencia y buen humor. Les ha explicado que su lugar este segundo domingo de mayo es en el frente de batalla contra el nuevo coronavirus. Antes lo celebrábamos con las mamás. Hacíamos el homenaje a las mamás que estaban enfermas. Ahora no se puede. Pero la COVID-19 no se saldrá con la suya. Carmen, en su experiencia, dice que algo se les ocurrirá para que las mamitas hospitalizadas puedan recibir su salud. Si alguien viene, que les pase a las personas que están despiertas, que les puedan pasar el teléfono o algo para que los saluden a sus familiares. Un mensajito de repente escrito, ¿no? O tal vez lo podemos hacer a través de alguna radio, ¿no? Para que los familiares, tanto los familiares como los pacientes se sientan, pues, tranquilos, ¿no? Una madre guerrera que tiene hijos que quisieran festejar con ella. Cuando ellos reclaman, Carmen responde. Mi mamá me decía, después de Dios, no es tu familia, hijita, es tu trabajo. Porque si no, ¿con qué les da de comer a tus hijos? Entonces, yo sí le enseñó a mis hijos. Ahora que tengo que trabajar, tengo que trabajar. Y he salido. Y tengo 43 años trabajando en esta hermosa institución. El día que yo diga, ¡ay, otra vez lo mismo! Ese día ya no vengo. Ese día me voy. En otro lado de la ciudad, otras madres se visten tan bien con sus uniformes. Y dejan por unas horas a sus pequeños hijos en casa este domingo. Son estas jóvenes madres, suboficiales de la policía. Jessica y Lourdes dejaron la familia y las celebraciones para cumplir su deber. Mi abe tiene tres años y se llama Lian Marco. Lo más dificultoso es dejarlo porque es pequeño. Se pone a llorar y eso me entristece mucho dejarlo solo. Pero, bueno, felizmente cuento con el apoyo de mi mamá, que lo cuida. Jessica es agente de tránsito y le toca lidiar con transportistas faltosos. Dice que hasta ahora no le ha tocado quien haya osado recordarle a su mamacita. Pobrecito de quien se atreva, nos dice. Lourdes es hija, madre y policía. Y hoy domingo, como muchos, no pudo estar junto a quien le dio la vida. Ella se encuentra en provincia, en la provincia de Canta. Y yo me encuentro aquí en Lima, trabajando, cumpliendo mi labor como policía. Y un videollamada no va a ser igual que verla en persona. Yo les diría a todos que valoren a sus mamitas. Se pone fuerte y dice que la procesión hay que llevarla por dentro. Que aunque se sufra ahora, valdrá el sacrificio para poder estar juntos después. Yo sé que de repente muchas colegas, policías, militares, doctoras, bomberos, no van a poder pasar juntos a sus mamás o a sus bebés. ¿Por qué? Porque nos levantamos muy temprano. Estamos patrullando desde las 4 de la mañana. Llegamos muy tarde a nuestras casas. Y ni siquiera nos podemos acercar a ellos. En tiempos de abrazos restringidos, es cuando salen a relucir valientes madres como ella. Lourdes es mamá del pequeño Eder, de dos años. Su razón de ser, su motor y motivo. Que él me da fuerzas para salir día a día. Que si tuviese ese tiempo, yo me quedaría con él. Pero lastimosamente, no podemos. ¿Por qué? Porque ahorita me encuentro trabajando para poder salir adelante como profesional. La COVID-19 pulula en mercados y avenidas. Justo donde a estas madres le toca imponer la ley. Estando ahí todos los días, una simple gripe puede encender todas las alertas. A veces, llamo a mi casa, a mi hermana, le digo que no puedo llegar porque me siento mal. En estos días de cuarentena, he tenido fiebre. He estado estornudando. Y no he podido llegar a casa. Porque me sentía mal. Y extrañaba mucho a mi bebé. Me extraño demasiado. Él es todo para mí. El domingo pasado, doña Elvira nos rompió el corazón. Es población de riesgo, pero madre antes que todo. Ella acude religiosamente, cada día, hasta la puerta del hospital Oaiza, donde está su hijo. Aunque sabe muy bien que no la dejarán entrar. Mi hijo, Marco Claudio, está ahí hace tres días y no lo hemos podido ver. No tenemos el diagnóstico tampoco. ¿Es COVID positivo? Sí, COVID positivo. Señora, los tres días que usted ha estado aquí. En la puerta, desde las ocho de la mañana, a las seis de la tarde, a las cinco de la tarde. ¿Hasta dónde? Nosotros vamos hasta Mangomarca. Pero a doña Elvira, sacando fuerzas de donde casi no quedan, nos recuerda que una madre es el ser más parecido a Dios. La que entregaría la vida por su descendencia. Es mi hijo. Y tengo un, qué sé yo, un deber moral con él, ¿no? Yo soy su mamá y mientras esté viva siempre voy a ayudarlo. Es muy angustiante porque uno quiere saber, ¿no? Qué está pasando, cuál es la situación de gravedad, si hay alguna posibilidad de mejoras y esas cosas. Realmente no estamos recibiendo esos informes. Así de luchadoras, guerreras y valientes son. Así el corazón ya no pueda más. Siempre encontrarán fuerza y la palabra exacta para sus hijos. Nuestro gratitud eterno para todas ellas. Para las que hacen magia para que no falten los alimentos. Las que se sacan el ancho trabajando. Para las que están luchando por sus vidas en algún hospital. Para las que, como doña Elvira, sufren viendo a sus hijos sufrir. Por las que ya partieron, pero vivirán en nuestros corazones. Para Aurea y Carmen, quienes asumen con amor la misión de cuidarnos. También para mujeres como Lourdes y Jessica, quienes sacrifican sus tiempos en familia. Solo para darle lo mejor a sus bebés. Mamás, aunque hoy domingo no nos hayamos podido abrazar. Estamos más unidos que nunca. Y es que no habrá jamás distancia, tiempo ni virus que puedan separarnos. Feliz día, mamá. Madre, ya no estés triste. La primavera volverá. En especial a todas esas madres que siempre tienen coraje. Que siempre tienen fuerza para seguir saliendo adelante. A pesar de todos los obstáculos que se le presentan en el camino. Y además, en muchísimos casos, solas. Feliz día a todas esas madres. Hacemos una brevísima pausa y regresamos con lo último del programa.